La ruta navideña de la Alcaldía Distrital se ha tomado varios barrios de las diferentes comunas de la ciudad con el fin de llevar eventos turísticos y culturales a los más pequeños del puerto petrolero y sus familias. Estamos en un espacio hermoso donde los niños pueden compartir con sus familias, lógicamente cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Tenemos presentaciones artísticas y culturales en torno a las festividades de diciembre y bueno, aquí estamos disfrutando de un escenario hermoso, de un espacio maravilloso donde todas las familias se pueden reencontrar y disfrutar, sobre todo en una época tan compleja como la que hemos vivido este año. Necesitamos generar estos espacios de esperanza y de alegría para las familias y para los niños del distrito de Barrancha del Medio. La Chiqui Santiago, Secretaria de Desarrollo Económico y Social, asegura que estas actividades se llevarán a cabo en todas las comunas y dos corregimientos de la ciudad. Estas actividades se van a estar realizando en todas las comunas de nuestro distrito y en dos corregimientos, estaremos durante nueve días haciendo la ruta de Cedrina donde podrán encontrar algunas carrozas y algunas tarimas móviles donde vamos a encontrar presentaciones artísticas, culturales, de teatro, música y otras actividades. Los padres de familia agradecen que se estén llevando a cabo estos espacios de esparcimiento para los menores en estas épocas con el fin de que no se pierdan las tradiciones navideñas. Es una actividad muy bonita que une la familia y eso es lo que queremos en estas fechas. Sí, la verdad es que fue un año que no esperábamos, pero aquí estamos reponiéndonos y diciendo que sí se puede avanzar, que sí podemos seguir uniéndonos en familia. Pues la verdad me parece algo muy lindo que están haciendo con los niños, pues por lo de la pandemia que les hayan dado la oportunidad de poder tener este año la novena. La ruta navideña se tomará a las comunas y dos corregimientos de la ciudad durante nueve días para llevar espacios de entretenimiento a los menores del distrito.